Buenos días, buenas tardes, buenas noches voy a hacer, ustedes, lo voy a explicar no os tenéis que meter en Tinkercad lo tenéis que hacer con la plaga que tenéis delante, ¿vale? que ayer empezaron, lo expliqué en Tinkercad para que se viera como se montaba y yo le hice en Tinkercad y digo vamos a ver, no nada no, que ahora no hagáis nada nada, ya están, ya están con los circuitos vamos a ver mirad como se monta que lo voy a explicar y luego lo montáis ustedes voy a hacer un sensor analógico, ahora os doy el sensor que sea, ¿vale? es muy importante que ahora voy a poner 5 cajas de sensores que tenemos ahí, vais a coger un sensor de una caja que luego lo devolváis a la misma caja, si no lo ordenáis yo voy a coger el recreo de la oreja os voy a traer aquí y os voy a poner a ordenar las cajas porque no es mi trabajo entonces voy a dejar os voy a dar uno, voy a decir, están las 5 cajas, la tuya es del 1, cuando termine la meten el 1, no dejéis los sensores en la caja de Arduino, los sensores van en esas cajitas que os voy a poner ahora venga, voy a hacer un ¿hicimos el botón o no? hoy toca, hoy toca a ver si me acuerdo, ya os digo que yo lo que hice el domingo no me acuerdo casi sensor analógico venga un botón es un sensor digital que tiene dos valores, 01, está apagado está encendido, deja pasar corriente, no deja pasar corriente voy a hacer un analógico, y ahora lo voy a borrar, porque si no, no, es que este no lo tenéis que copiar, lo tenéis que hacer físicamente entonces el Arduino la protoboard que igual no os hace falta no, no os va a hacer falta ¿vale? lo voy a hacer, ya está ¿qué te ríes? que aquí no se viene a hacer feliz, aquí se viene a trabajar sensores que os voy a dar voy a poner sensor de humedad, que es el más parecido a todo pero también tengo el PIR que también tiene 3 pines ¿vale? pero esto no sé por qué no vienen los 3 pines lo que son aquí potencia, tierra y señal ¿vale? este que tiene potencia, tierra y señal todos son iguales todos los que voy a dar son iguales como los tíos todos iguales sensor de temperatura potencia salida el voltaje de salida la señal y tierra ¿qué más? hay por aquí hay algunos que no pero la mayoría son así por lo menos los que hoy os voy a dar hoy ahora, ¿dónde se conectan? pues mira, que fácil para este no tenéis que usar la protoboa repito, solo tenéis que coger un cable macho-hembra creo que la parte de macho va aquí en el arduino y la hembra aquí va a entrar y ya está solo hay que poner 3 cables a ver si es muy difícil venga GND, ¿dónde va? a GND negro VCC, ¿dónde va? menos más que alguien habla porque yo a veces pienso que no estáis aquí y señal, ¿dónde creéis que va? hacer, por ejemplo ya está hecho digo, ya está hecho ¿ya está? ya está ahora el programa os tenéis que meter en entorno de desarrollo de arduino ejemplo basics real analog volt anda pero si viene hecho me casi en la más que viene hecho y yo voy a quitar todos los comentarios mira lo único bueno bueno, lo único bueno esto está bien pero si os metéis ya he dicho que el grupo de gente que se dedica a hacer arduino y eso grupo de gente muy guay lo comparte todo vean, viene el montaje aquí está súper chulo pero aquí hay un montón botón ah, no, no ah, tío es un potenciómetro vea que han hecho el montaje entero lo veis o no han cogido la señal a cero y esto pero a nosotros no nos hace falta ah, sí borré todos los comentarios ¿vale? para dejaros el código pelado y mondado esto sería el begin vamos a ver yo leo la señal ¿y dónde veo yo la señal? porque por lo menos en el simulador puedes verlo pero aquí no entonces ¿qué hace este programa? será serial begin o de 1600 para ver los datos usa el puerto serie ¿vale? los datos de la lectura del dispositivo que sea van al puerto serie y en el loop coge el valor del sensor es decir hace una lectura analógica del pin a cero lo convierte esta fórmula ya la iremos viendo conforme vamos usando dispositivos que depende del dispositivo para medir la temperatura se hace una fórmula de conversión de voltaje a valor ¿vale? a lo mejor un sensor de temperatura te da 34 y no son 34 grados son 34 milivoltios y luego hay una fórmula que dice 34 milivoltios es tantos grados eso ahora mismo no me preocupa me preocupa que sepáis leer que sepáis leer y luego serial print ln voltaje lo imprime en el puerto serie gracias si os encontráis algún arduino pegado con pegamento a la protoboard es que uno me cogió ayer y se aburría no tengo otra cosa que hacer que coger la pegatina y pegarla yo necesito vamos a ver hemos dicho primero el sensor tengo seis cajas pero yo voy a coger cinco nomás porque una es para mí esta es para mí porque si no me perdí las cosas vamos a ver sensor de del uno me gusta de click tampoco este tampoco me gusta aquí no me va a gustar ninguno este es que es de temperatura el rollo que tiene es que no cambia venga vamos a usar de luz venga si no lo cambio en un momento ¿qué? ¿ya lo estoy copiando? punto de esta forma otra vez y yo no me ceáis os estoy diciendo que os copiéis y no os copiáis file example basics red analog portis que viene ahí que os aprendéis el código muy bien pero cuando haga falta vamos a ver hay que poner mazo hembra lo voy a probar yo para que veáis el estorno a los dos ground a ground pero que no ves nada ya lo sé real analog serial el que está en basics nada pero vea que se copie y no se copie que se copie y no se copie no se copie y no se copie la La Arduino Mega Como veis Tiene un montón de pines más Vamos a ver Voy a probarlo Para que veáis Cuál es el puerto Serio Ya conecta el sensor de luz Yo creo que me valdrá de algo Ensufo el Arduino Ya está ensufado Cargo el programa Le doy a compilar Que es el botón de aquí arriba a la izquierda Que no se ve porque está tapado Y enmueve la pizarra Gracias Aquí Este de aquí Compilar Que es una amiga mía Y subí Anda Dice Por no providing Porque no lo he conectado Le tengo que dar Aquí arriba A la placa Y darle Si no, no funciona ¿Ves? Ahora Vale Yo es que no tengo aquí Nada donde ve las cosas O sea, yo Está aquí Está leyendo la luz Y donde veo yo eso Aquí arriba a la derecha Hay dos botones Uno es Serial Monitor Y otro Serial Plotter Voy a darle a Serial Me queréis mirar Y dejar eso Que luego nos enteráis Es que luego me vais a preguntar Serial Monitor ¿Veis el número este de aquí abajo? Pues eso es El nivel de luz Espérate, voy a tapar ¿Lo veis o no? 0,70 Voy a quitar dedos 2 Voy a poner móvil Entonces yo ya ahí El número que me da Lo tengo que interpretar ¿Vale? En el programa Pero Mira, mira Está en 2 4,87 Si aquí pone Si lo tapo pone 0 Y Le entra luz 1 Y cuando pongo la luz máxima Pone 5 Pues eso tiene que ser un voltaje El voltaje va de 0 a 5 voltios ¿Vale? Entonces yo luego Una fórmula Que sabéis hacerla Haciendo una recta ¿No? Que me traduzca El voltaje A nivel de luz Pero eso ahora mismo No me interesa Me interesa Que se vea que funciona ¿Vale? No lo voy a hacer en el Tinder En el Tinder Uy, lo que he dicho ¿En qué estaré pensando yo? Esto es de que en el vídeo En el Tinker Can ¿En qué estaré pensando yo? Con el móvil en la mano Tengo el móvil en la mano Porque estoy poniendo la linterna No es que tenga el Tinder abierto O sí, no lo sabemos Repito El código es File Example Basics Analog Vortex Si quiero Que me quitéis todos los comentarios Para que os quedéis con el Con el código desnudo Lo conectáis Le dais a la placa Si no está la placa conectada No funciona Se verifica Se compila Se sube Y luego se le va Al Voy a probar El serial plotter Ya que estoy ¿Lo veis o no? Mira, mira, mira Uh, uh, uh Espérate Le voy a dar luz ¿Veis cómo sube? Ahora lo voy a tapar ¿Veis cómo baja? Está en cero Mira, mira Y ahora le voy a dar luz Mira Uh, espérate Está azulísimo Está azulísimo Añadir Añadir Sobre Añadir Añadir